Los 5 mejores modelos de fundas para cestas de mimbre. Acabo de comprar la funda Capazo Baby la InfuCabla para mi hijo y estoy muy contento. Esta funda es hipoalergénica, suave y transpirable, lo que la hace perfecta para mi bebé. Está hecha de materiales de calidad y 100% fabricación española, lo que me da tranquilidad. El diseño es muy bonito y el color blanco es ideal para combinar con el carrito. La funda es de 90 x 40 cm, lo que la hace ajustable para adaptarse a la mayoría de los capazos. Me encanta que sea lavable a máquina, lo que me facilita mucho el trabajo. Estoy muy satisfecho con mi compra y recomendaría esta funda a cualquier madre. He estado usando la cesta para pan de lisba y berceral durante un tiempo y estoy muy contento con ella. Está hecha de lino de alta calidad y es muy resistente. El diseño es moderno y elegante, y el tamaño es perfecto para guardar una gran cantidad de pan. El mango es cómodo y fácil de usar. La cesta se limpia fácilmente con un paño húmedo. Me gusta que sea un producto ecológico y que sea fácil de almacenar. Estoy muy contento con mi compra, y la recomiendo a todos aquellos que busquen una cesta para pan de calidad. He comprado la funda para Capazo marca Pekebabi. Me ha encantado el modelo funda Capazo Mimbre Liso. Está hecha de un material muy resistente y de buena calidad, lo que me ha gustado mucho. El diseño es moderno y elegante, y además es muy fácil de limpiar. La funda es muy práctica y se adapta perfectamente al Capazo. Realmente me ha encantado esta funda, es una gran compra. Recomiendo esta funda para Capazo a todos los padres que quieran proteger su Capazo y mantenerlo siempre limpio. Acabo de comprar la Miracle Baby cesta de tela ropa sucia y estoy muy contento con mi compra. Esta cesta es muy práctica y cómoda de usar. Está hecha de tela impermeable y es plegable, por lo que es fácil de almacenar cuando no se está usando. Esta cesta es perfecta para guardar la ropa sucia, y mantener el área de lavandería bien organizada. También es adecuada para guardar juguetes y otros artículos. Me gusta que sea de tamaño mediano, lo que me permite guardar la cantidad adecuada de artículos sin tener que preocuparme de que se desborde. Esta cesta es una excelente opción para mantener tu área de lavandería organizada. He comprado el Clare de Lune Fleece Liner barra compresa para Moses barra cesta de mimbre, color rosa para mi bebé recién nacido. Estoy muy satisfecho con la calidad del producto. El material es suave y cálido, perfecto para mantener a mi bebé cómodo y calentito. La compresa es muy fácil de colocar, y queda perfectamente ajustada en la cesta de mimbre. El color rosa es precioso y le da un toque de elegancia al conjunto. Estoy muy contento con mi compra y la recomiendo sin dudarlo. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.